De regreso a Soberanía Popular, miren, finalmente con el caso de Albulkel, que yo quiero acotar algo. Albulkel, que a su salida de ya la Dirección Nacional de Control de Droga y la salida del PLD del Poder y el escarceo colectivo que se armó, Albulkel, que fue denunciado por una figura de la extorsión de este país y esa figura le dijo que le iba a hacer un expediente. Pues Albulkel, que se entendió con él, se acabó el Twitter, se acabó mencionar a Albulkel, y Albulkel, que siguió viviendo y el tradicional extorsionador siguió buscando otras víctimas, ¿verdad? Ahora con este caso, el extorsionador sale nuevamente a la palestra pública, porque él sabe que Albulkel, que deja fuera unos tentáculos muy grandes a nivel económico y él sabe que deja unos tentáculos muy grandes a nivel político y es el mensaje que yo le quiero dar a todo aquel que es carne de extorsión, que es mejor enfrentar al extorsionador en el momento que sea, porque es como el ratón el extorsionador, que usted le da queso y vuelve por la leche. El extorsionador nunca está conforme, el extorsionador siempre vuelve, el extorsionador hace víctima y presa a la gente que se deje extorsionar. Usted lo verá al extorsionador haciendo ahora opinión pública en esa dirección, di que yéndose al pasado, di que yéndose a esto, pero es para que vuelvan y lo llamen los familiares, la esposa que está muy bien económicamente, y que le vuelvan y le dan una tajada de 200 mil dólares más. Eso es lo que yo enfrento aquí. Y ese tipo de cosas que el criterio público tiene que caerle atrás, que aquí hay mucha gente que da señales, pero ellos no la quieren ver. Aquí hay mucha gente que está en una industria del chantaje, de la extorsión, de vivir de los demás, pero ellos no lo quieren ver. Miren, señores, en el ambiente político, el presidente de la república en su alocución del 16 de agosto, allá en Santiago de los Caballeros, más que un discurso de rendición de cuenta, más que un discurso de un panorama a cómo anda el tema de la economía a nivel de su gobierno, y más que un discurso en un ambiente de rendir, ¿verdad? Los aspectos fundamentales de las instituciones públicas que son fundamentales para el desarrollo del país tuvo, ¿verdad? Un contenido político. ¿Y por qué tuvo un contenido político? Porque el presidente sabe que se traza a los dos años de gobierno la raya de pizarro entre lo que es un presidente que va a concluir su mandato sin intención de repostularse a un presidente que va a concluir un mandato como trampolín a una segunda repostulación. Y el presidente ya dio la señal que todo aquel que andaba esperando tanto de su partido, tanto los aliados como la oposición, para entender unos que deben de arrancar a empujar la empresa Luis Sabinader 2008, y otros que tienen que empezar o continuar empujando la empresa para hacer muro de contención a Luis Sabinader 2008. Entonces, 2024-2028, el 8 que estoy hablando, los 8 años, para los que se podrían haber confundido como mi amigo aquí. El 8 que estoy hablando de que este es un mandato que yo dije a los 100 días de Luis Sabinader cuando lo estábamos evaluando, que había diseñado un gobierno de 8 años, no de 4, porque es un gobierno que empezó con una pandemia, un gobierno que empezó con una sequía económica, un gobierno que empezó con muchísimas vicisitudes, con muchísimas dificultades y con un desorden muy grande que había que arreglar la casa primero. Pues a pesar de que la casa se arregló en estos dos años, también económicamente el país repuntó. Y también a nivel de infraestructura. Hoy, señores, dicen los organismos especiales en el área que la inversión pública está teniendo cifras récords que solamente se había cumplido en lo que va de periodo del año en el 2017. O sea, que este gobierno, Luis Sabinader, a pesar de los controles que tiene con relación al gasto, de los controles que tiene con relación a los gastos extra por la pandemia, por el tema de la inflación, por el tema de que había una recepción económica, ha sido de los gobiernos que más inversión pública ha hecho. Por eso es que usted verá que cuando Luis vaya para la reelección, le faltarán días para inaugurar obras. Como los presidentes dejan esas obras cuando están en campaña para inaugurarlas, pues Luis va a tener que empezar antes. Porque si no, le va a coger la transición inaugurando obras de los cuatro años, según las estadísticas que están ahí. Primer, Picasso, es el boomerang de Lionel. Porque si Lionel dice que políticamente Lionel está altamente en el retraso, en la caverna, por eso José Laluz, que era un discípulo de Lionel, que era un seguidor de Lionel, ahora se da el lujo de desafiarlo y decir que Lionel se quedó atrás. Que en la política moderna, la estrategia moderna, él se suapea a Lionel Fernández. Yo creo que sí. Lionel se quedó en la caverna. Lionel está haciendo planteamiento del 96, cuando el nuevo camino, cuando no había internet, cuando no había cable en las casas de los desarropados, ni de la clase media, cuando no había redes sociales, cuando el sistema de comunicación estaba concentrado en tres familias. Y él se quedó con la parte de eso y lo que él decía era notoriedad. Por eso se dio el lujo de decir que iba a poner una computadora en cada aula. Y la gente se lo creyó. Todavía en el 2022 no hay en cada escuela una computadora. Ahora imagínense en cada aula. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ahora Lionel Fernández está atrapado en qué? En el discurso del pasado y la realidad del futuro. Ahora, eso que él criticó de los primeros picazos y que ha venido diciendo que es un gobierno de primer picazo, entonces le dicen los organismos internacionales que hay una sobrevaluación de lo que se esperaba en inversión pública, en una recepción como la que se tiene y en un manejo de fondos tan limitados como lo que se tiene. Por eso usted va a ver que Luis Abinader, un metro que le tocó a Lionel Fernández inaugurarlo en seis años, Luis Abinader al final de su periodo va a inaugurar un metro. Por eso usted ve que un Danilo Medina que le tocaron casi ocho años inaugurar una punta catalina, Luis Abinader en cuatro y seis años le va a inaugurar plantas similares y obras similares a esa. Entonces, por eso usted ve que hay un plan de asfaltado que en calle que usted soñaba, solo soñaba con ver algún día asfalto, ahora están asfaltadas como un chofer que yo tengo. Que cada vez que pasaban por la Nacaona, que el muro así, ¿verdad? Y ya está así, ya están casi parejos y él siempre que están asfaltando eso, se lamenta y dice, guau, ¿cuánta talvia se tira aquí? Mi mamá nació en Sabana Perdida, se va a morir en Sabana Perdida y nació en una calle que no tenía asfalto y va a morir en una calle sin asfalto. Ahora eso es parte de la historia, ¿por qué? Porque su mamá tiene asfalto y ahora esa casa tomaron valores y ahora ya le hicieron arreglito a la casa y ahora ya la casa tiene otro perfil en la gente que lo vive. Entonces, por eso usted ve que se han dado más solares con su título, por eso usted ve que hay ahora mayor inversión en la tarjeta, por eso usted ve que tiene mayor monto. Entonces, aquí para venir a competir con Luis Sabinader se tiene que venir con otro discurso que no lo estoy mirando, ni en los candidatos del PLD y mucho menos en Leonel Fernández, que no sé por qué Leonel Fernández es la pieza ahora mismo que todo el mundo está tomando en cuenta con lo que opina. Porque cuando Leonel Fernández pase de un 20, entonces se le debe de poner atención. Mientras Leonel Fernández esté hablando con un 2, con un 6, con un 8, con un 14, que es lo más lejos que ha llegado. Leonel Fernández, entonces hay que dejar que él mismo sea el constructor de su repunte, porque cada vez que yo veo a los candidatos, a los candidatos, no, a los dirigentes del PRM respondiéndole a Leonel Fernández, creo que le están dando más importancia política de la que realmente tiene. Entonces, ¿sabes cómo le dicen a Leonel Fernández ahora? No. A Ramis Camilo. La varita. La varita. La varita. Tiene una varita para hacerlo todo. Se le olvidó que pasó 8 años, ¿verdad? Corrido y 4 con un interín ahí, ¿verdad? Y ahora don Leonel Fernández tiene una varita para hacerlo todo y que todo está bien, que lo va a resolver y él es el que tiene todo para resolverlo lo más rápido posible. La verdad es que a Leonel Fernández le gusta el arte, el arte. Él fue por el país entero proyectando una República Dominicana de 2040, vendiendo sus espejitos, sueños. Y hoy en día, cuando tú ves esto, tú dices, no, 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 pero es que él parece que no fue presidente. Tres veces presidente de la República. ¿Qué le puede ofrecer Leonel Fernández a este país? ¿Qué le puede ofrecer? Si ni siquiera se ha ocupado de su mismo gobierno. 2008, duplicó en promesas y obras. Eso está ahí, los números están ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día la República Dominicana tiene grandes desafíos. Luis está marcando tendencia, ¿eh? A lo que debe ser el nuevo y el nuevo, el político de hoy día. El nuevo orden. Íntegro, transparente. Búscale un negocio al presidente de la República, busca la familia, los hermanos. Pero sobre todo, el que la hace, la paga. Le está dando un mensaje a sus colaboradores. Trabajo permanente, 14 horas. Un hombre, Leonel Fernández, llegó al Palacio. ¿A qué hora llegaba? No había un solo acto que llegara puntual. Y a eso quisiéramos volver. Según las estadísticas de L. Mateo, y que él no lo ha dementido, en los costos de su viaje, y también los días que duró fuera del país, hubo en un año que duró más días fuera del país que lo que trabajó, que lo que duró en el país. Imagínate que trabajaba algunas escasas 10 horas, por ponerte mucho, porque Leonel era un vago. Y Polito se lo dijo, que Leonel lo que iba a jugar muñequita al Palacio, porque encontró la computadora. Y lo que vio en el historial, la seguridad que sucedió tecnológicamente, era que lo que se pasaban era el día entero ahí jugando jueguito de computadora. Y por eso que Polito se la tira. Usted lo que iba era jugar muñeca al Palacio. Una de las críticas que hace Leonel al presidente, y es una de las obras que yo le preguntaba al director de Alianzas Públicas o Privadas, y que fue lo que dijo el presidente en su discurso. Le decía, ¿por qué una de las obras que anunciara la Autodía Coral no se ha iniciado? ¿Tú sabes por qué? Porque quienes quieren invertir el dinero no quieren asumir los riesgos. Que fue lo que no pasó con Samaná, y el presidente ha dicho, no, yo no le voy a dar esa carga al país. Eso es responsabilidad. Si no, mañana estuvieran abriendo caminos y trochas. No, no, no. Esa es la responsabilidad de un presidente. Mira otra cosa. A donde yo creo que Leonel Fernández está desproporcionado en base al avance que ha tenido el desarrollo de esta sociedad, y a nivel también de comunicación, y a nivel también de interpretación de las informaciones. Leónel Fernández salió, que eso es lo malo de tener un acólito de foca. Y todos los que estaban ahí aplaudieron. Yo estaba en Estados Unidos, pero no me despegué de las noticias aquí. Yo quería ver la respuesta de Leónel, porque yo esperaba una respuesta política, con criterio político. El presidente planteó esto, pero no planteó esto. Y esto es importante, que a él se le olvidó. Ahora, él fue a refutar lo que el presidente planteó sin los elementos, sin los argumentos que contradijeran eso. Y eso es malo. Es puma y poco. Eso es malo. Entonces, cuando él habla con relación a un tema, que yo nada más voy a poner un solo tema, de la justicia independiente. Él dice que si por qué la justicia es independiente, el gobierno lo vende como un logro del gobierno. Sencillo, presidente Fernández, porque usted hizo lo contrario. Porque él la hace independiente, precisamente, es porque un gobernante, que era usted, ¿verdad? Se la abrogó y la puso made in PLD. La hizo una marca partido. Así es. Entonces, el logro de él, el logro de él, del presidente actual que tenemos, es devolvérsela a la sociedad. Que sean hombres y mujeres sin banderías políticas. Entonces, cuando él habla de la justicia independiente, él habla del acto que es un acto de valor. Es un acto de una cosa sin precedente. Y yo en desacuerdo. En desacuerdo yo. Porque yo soy un estudioso del Estado. Y creo que los prohombres que construyeron el Estado le dejaron al jefe de Estado, al presidente de la República, ¿verdad? Una pata de la justicia en lo que es el inicio del expediente. Que es el poder judicial en materia de procuraduría. Donde se pueden hacer los manejos políticos. El brazo ejecutor. El brazo ejecutor para donde el presidente pueda manejar temas políticos por la gobernabilidad. O sea, eso no fue a lo loco. En el único poder que el jefe de Estado no tendría incidencia es en el judicial. Y el que hizo el Estado le deja una pata. Mire, tenga esa cosita ahí para que usted se defienda. Porque si van a meter a Pepín Corripio preso porque encontró un desgraciado en su casa y le dio un tiro, como tal Bulkel, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que hay que tratarla con otro criterio. Vamos a ver, espérate. Vamos a meter a este hombre preso que me va a cerrar el país, que me va a agarrar. Espérate, espérate, espérate. Y son de la cosa de lo que es el pragmatismo del manejo del Estado. De la cosa del Estado. El Estado de Dios, el Estado es sagrado. Y por eso en el Estado se dejan cosas para que no contraponga la Constitución de la República que también es sagrada. Entonces, el único que tuvo el coraje porque lo permearon, porque eso se le hace, familia hija sin, a hombres decentes que se supone que van a administrar el Estado. El que construyó el Estado, los que construyeron el Estado no se iba a imaginar que había un Danilo Medina y un Leonel Fernández que iban a poner ahí a dos cuadros políticos. Un descaro y que iba a ser una extensión del comité político. El que construyó el Estado entendía que ahí se iba a poner a una Miriam Germán, ¿verdad? Con criterio de saber defender el Estado, de saber proteger la psicología del Estado. Rada Meymen es vicepresidente de Fuerza del Pueblo. Entonces, eso es lo que Luis Abinader dice, que es un logro. Y es verdad que es un logro. ¿Dónde está ahí la falsedad de eso? Es un logro. Ahora, los resultados de lo que haga ese tribunal, ese ministerio público, son responsabilidad de ellos. Lo bueno y lo malo. Lo bueno del presidente es que cuando un funcionario comete una irregularidad, se lo manda a ellos para allá, cosas que ustedes no hicieron nunca. Cosas que usted dijo que Felipe Bautista era su hijo. Y dijo que uno de los símbolos de la corrupción de este país, Víctor Díaz Rúa, cuando usted no tenía a nadie atrás, él estaba ahí atrás. Y eso lo justifica para que se buscara una funda, ¿verdad? Sin pagar la responsabilidad de eso ante la evidencia de que hay hechos irrefutables ahí. Y por eso, entonces, usted no concibe que sea un logro del actual presidente que diga el Ministerio Público es independiente porque usted no tiene el criterio de saber cuál fue el logro. No, y Leónel Fernández fue tan bárbaro que se puso hasta un voto decisivo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Él la modificó. ¿Ustedes sabían eso? Leónel Fernández modificó en caso de empate, su voto vale dos. Dos votos. Oye, esa es la justicia independiente. Porque Domingo Ebrito es independiente. Moscoso Cegarra es independiente. ¿Verdad? Radamés Jiménez es independiente. ¿Cuál más? ¿Heroíste es independiente? El que está ahora, el que está ahora, pero por Dios. Y hay algo que trasciende. Que por la no interferencia del presidente Abinader y del gobierno y de sus funcionarios, todavía sigue permeando una estructura que formó Radamés Jiménez y formó Domingo Ebrito ahí en el Ministerio Público. No, espérate. Que formaron, espérate. Cuadro político. Que formó Radamés. Sí, así es. Que después la llevó para el lado de Danilo, no, que la llevó para el lado de Domingue Ebrito, Domingue Ebrito, que tenía aspiraciones presidenciales, y que la llevó para el lado de Danilo, entonces, el procurador actual que está bajo investigación, Jan Alain, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ahora lo que se... En eso, Jan Alain fue un niño, delante de esa estructura que armó Radamés Jiménez y que armó Domingue Ebrito. Junto con Vázquez, junto con Villalona. No se olviden de Villalona. No se olviden de Villalona. Ahora, yo le digo a este Ministerio Público Independiente, ¿verdad? Que le falta ir detrás de la industria del chantaje y de la extorsión. Que tiene un representante que está ahí diciendo que se maneja con ustedes. Que está ahí diciendo que es colaborador de ustedes. Entonces, cada caso que sucede... Debo decirte, Mateo, que fue suspendido el inspector general del Ministerio. Sí, eso fue esta tarde. Y dejado sin funciones. Algo que debe llamar mucho la atención, porque cuando a una persona lo dejan sin funciones... Entonces, ahí hay que dar una explicación. Cuando viene a ver, esa era que estaba protegiendo esta industria. Es el que vigila la conducta. Exactamente. Entonces, yo le digo, en el caso de Albulkel, que lean, miren las noticias, lean los Twitter. ¿Cuál es gente que no tiene nada que ver con eso? ¿Salen a opinar de eso? ¿Por qué? Háganse la pregunta que tiene que preguntarse cada investigador. ¿Por qué? El hecho. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué hace una gente que no tiene nada que ver con eso ahí opinando? Busquen para atrás. ¿Por qué opinó una vez y se cayó? ¿Por qué ahora vuelve a opinar? ¿De qué vive esa gente? Entonces, hagan su maldito trabajo. Hagan su trabajo. Recuerdo como ahora, Juan, cuando fuimos presionados. Cuando nosotros dijimos aquí, la mafia que había con los concursos. Y llamaron aquí a Luis García. ¿Recuerda? No, no, Luis García no se prestó para eso. Porque nosotros sabíamos lo que estaba pasando en ese ministerio público con relación a los contratos, a los concursos que habían ahí. Y ahí salió premia hasta la fiscal del distrito. Para que estemos claros. Entonces, esa es la justicia. Dijimos que ella iba a hacer, que una periodista nos robó la información y salió como la dueña de la primicia. Pero fue aquí que se dijo. Pero fue aquí, por una fuente que nosotros teníamos ahí adentro, diciendo todo lo que iba a pasar ahí. Uno que es abogado y sabe lo que uno ve en los tribunales y la justicia, solamente... Llamó mucho la atención que la directora de la escuela, que es donde se hacen los concursos, fue encontrada visitando a Jean Alain. Oiga eso. Y está en esa posición, porque hay que hablar con responsabilidad, porque hija de una jueza, de un tribunal constitucional. Con eso te digo todo. Imagínate tú. Ay, 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 ay. A mí me condena una esposa de la barra de abogados, de la barra de abogados que tiene el que me persigue. Y no se inhibió la mujer que duerme con él toda la noche. ¿Verdad? Es el dueño de la barra de abogados que anda persiguiéndome a mí. Y uno lo señala. Y ahí, ¿cómo que se llama? La vaina de la justicia. El Ministerio Público. No, el orden de la justicia lo que está para revisar ese tipo de orden. Ah, la corte de apelación. No, el Consejo Nacional. El Consejo Nacional de la Magistratura. El de Justicia. El Consejo del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial. Entonces no ve eso, no está detrás de eso. Y el Consejo no tiene que revisar a esos jueces de Ciudad Nueva. Que llevan el régimen ético. Que están vendiendo sentencia ahí como yuca. Entonces, aquí la justicia todavía hay que descentral. Es el único que ha dado un paso hacia el frente para descentral. De Luis Abinader que se despojó del derecho que le da la Constitución de la República. Que debo decirte que esa es la otra cara de la justicia. Esa justicia, el presidente no habla de esa parte porque no... Pero Henry Molina era presidente del Indotel. Un funcionario que el PLD Danilo lo lleva ahí. Coordinador de la campaña de Gonzalo en San Cristóbal. Y hay algo que se logró con la presencia de su heroísa y que hoy se perdió. Lamentablemente es lo que se debe rescatar. Con su heroísa. Claro. Se logró una mayor supervisión. Ese está para estar preso también. Una supervisión, hermano. Ese no fue el que dijo que el fallo de su lado fue un fallo político. Ese tiene que estar preso. Se cuidó porque le prometieron algo y no le cumplieron. Por obstrucción a la justicia debe de estar preso. Señores, no hay tiempo para más. Señores, mañana la cita. Por eso es que no quieren que uno hable. Mañana la cita obligada a las 2 de la tarde. Esta noche en Rumba 98.5. Gracias, Geno Familia, por estar con nosotros. Buenas tardes y buen provecho. Y Abigail está con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!